Ya está aquí, ha llegado ese momento en el que todo el mundo, todo el mundo en booktube hace el booktag de mitad de año. O a lo mejor no, no sé si ha pasado de moda, lleva demasiados años este tag. O sea, yo lo llevo haciendo a lo mejor 7 o 8 años, en plan eso es una burrada. Pero bueno, ha llegado el momento amigas, aquí estamos por no sé cuántas veces, cuántos años consecutivos, el booktag de mitad de año. Bienvenidos y bienvenidos un día más a mi canal, si es la primera vez que pasáis por aquí, no os olvidéis de suscribiros a debajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Hoy, como ya os he dicho en la intro, vamos a hacer el booktag de mitad de año porque estamos, ya ha pasado la mitad de año y como no lo haga pronto, se me va a pasar el momento porque llevo un mes diciendo Uy, es junio, tengo que hacerlo, que es mitad de año y a ver, que se está terminando junio, subiré el vídeo en julio. Que en julio todavía estamos a tiempo porque realmente el punto medio es el... son 6, pero son 6 primeros y después, no es el punto medio, es el momento entre junio y julio, ¿no? Creo, no lo sé. Me da igual, el booktag de mitad de año, si habéis ido debajo de una roca durante los últimos 8 años en BookTube, pues es un tag en el que repasamos un poco las lecturas que hemos hecho a lo largo de esta mitad, primera mitad de año, en este caso año 2024, y hablamos de ellas, no sé, son una serie de preguntas que la verdad es que son... están bien. Así que vamos, vamos a responderlas y ya está, un vídeo así rapidito, facilito, interesante, que espero que os guste y ya está, y que no os hayáis cansado después de tantos años el tener siempre el mismo vídeo, pero bueno, no es el mismo porque se responden cosas diferentes dependiendo de lo que os haya leído ese año, ¿no? Creo. Bueno, allá vamos. La primera pregunta de este tag es ¿cuál es el mejor libro que has leído en lo que va de año? Y para esto tengo que elegir 100% definitivamente, o sea, no tengo otra respuesta que la parábola del sembrador de Octavia Butler, o sea, ya os he contado infinitas veces en el canal que me enamoré de esta autora, me enamoré de ella el año pasado cuando leí Parentesco, o sea, me encantó, es una autora que creo que todo lo que escribió fue ciencia ficción y estoy intentando poco a poco ir leyendo todas sus novelas porque escribió bastante a lo largo de su vídeo, es una autora que escribió en los años 80 y 90 y murió a principios de los 2000, no me acuerdo en qué año, y la verdad es que siento que es una autora que estaba súper avanzada a su época, que son libros que si se publicasen ahora parecería que trata de temas actuales, pero realmente estaba escribiendo en los años 70, 80, 90, es como, what? Y en este caso, pues, la parábola del sembrador es la primera parte de lo que iba a ser una, creo que iba a ser una trilogía, pero al final se quedó en bilogía porque la autora falleció, pero aún así no es como que se quede muy en cliffhanger porque realmente cada libro, o sea, aunque continúa la historia, cada uno de los libros como que se cierra un poco, ¿no? O sea, porque lo que ocurre en estos libros es que vamos siguiendo a lo largo de su vida a una mujer, en un mundo prácticamente apocalíptico, ¿no? Entonces en el primer libro la seguimos a ella cuando es pequeña, ¿no? Y cómo hace, pues, para sobrevivir y empieza a crecer, la vemos durante su adolescencia y tal. Y luego en el segundo libro, esta mujer sigue por ahí, pero lo cuenta otra persona diferente, otra persona más en el futuro, ¿no? Entonces realmente tú al leer el primer libro dices, ok, o sea, que te he entrenado aquí la historia y me parece estupendo. Y no tienes como esa necesidad de leer el segundo, o sea, la tienes, porque los libros son maravillosos y necesitas leer más de esta autora, pero no tienes eso de, madre mía, tremendo cliffhanger, necesito leer el segundo libro, ¿me entendéis, no? Entonces con el segundo hacia el tercero, que nunca llegó a publicarse, pues pasa un poco lo mismo. Entonces, bueno, son libros de cinco estrellas que me encantan, los adoro. Tengo muchísimas ganas de releerlos porque sí me gustaron tantos, tanto que fui a terminarlos y decir, bueno, es que los quiero leer otra vez, pero realmente este autor ha escrito muchos otros libros, entonces voy a leer primero el resto de los libros de la autora y luego ya releeré lo que haga falta hasta el fin de mis días. Así que bueno, ese es el mejor libro que he leído por ahora en 2024. La pregunta número dos es, ¿la mejor secuela que has leído en 2024? La verdad es que he leído bastantes secuelas, es como que me estoy poniendo a tope con las sagas y tal, y estoy súper orgullosa de mí misma. Pero para esta pregunta he elegido La Puerta de los Abeliscos de N.K. Jemisin, que es la segunda parte, ¿no? Sí, creo que sí. Ay, que me estoy equivocando, pero bueno, es la segunda parte de la saga de La Tierra Fragmentada de N.K. Jemisin, que ya os he conté y fue que me hace mucha gracia que yo leí el primer libro el año pasado con esperanzas de ir a darle cinco estrellas y le di tres, le di tres a la primera parte de esta trilogía, porque es incomprensible, o sea, es un libro que de verdad te explota la cabeza, o sea, te explota la cabeza, pero para mal me refiero. Luego, después es para bien, ¿vale? Pero al principio es para mal, en plan de no me estoy enterando de nada. Entonces, por mi disfruta del libro, que fue bastante malo, le di tres estrellas. Pero luego decidí releerlo porque quería leer la segunda y la tercera parte, y como ya lo releí sabiendo, entendiendo todo, porque ya había sufrido la primera vez, fue como, madre mía, pero si el libro es buenísimo. Entonces, le cambié la puntuación y pasé de tres a cinco estrellas. Es la primera vez en la vida que me ha pasado esto, y espero que no me vuelva a pasar, porque yo lo tendré que hacer trabajo extra para que un libro me guste, que en este caso el trabajo extra es leerlo dos veces, o sea, no comprendo. No me gusta el concepto, no creo que vuelva a ocurrir, pero en este caso ha ocurrido, y entonces, bueno, pues la segunda parte de esta trilogía, ¿no?, es La puerta de los abeliscos, que en este caso es la mejor secuela, porque fue un libro que ya pude disfrutar del principio, al final, sin rayarme, sin estar que no entendía nada, porque ya pues había leído el primero dos veces, entonces ya como que comprendía todo, y no sé, fue maravilloso, es una trilogía que me ha flipado, que me cuesta recomendar, porque, claro, no quiero que la gente vaya a este libro, lea el primero, y le pasa pues igual que a mí, que no se entera de nada, y digo, pues vaya, vaya el susto del libro. Pero es que, de verdad, o sea, es que me han flipado, son también novelas de... es como ciencia ficción, pero es fantasía, o sea, realmente es fantasía, pero se vende un poco como ciencia ficción, pero realmente para... o sea, realmente es fantasía. Y, no sé, son maravillosos, pero son libros muy complicados, entonces me cuesta recomendarlos. No sé, pero a lo mejor no sois imbéciles como yo, entonces la primera vez que los leéis lo entendéis todo y ya está, y perfectamente, pero a mí me costó, me costó demasiado. Pero bueno. La pregunta número tres es... Nuevas publicaciones, o sea, libros que se han publicado en 2024, que quieres leer, pero todavía no has tenido tiempo. Y para esto, pues, mi respuesta es todas, demasiadas, o sea, es que tengo aquí como infinitos libros, que se han publicado este año y no he leído aún, yo qué sé, voy a coger algún así al azar, supongo. Voy a elegir El Rey de la Ira, de Ana Juan, simplemente porque es el que estaba más cerca, ¿vale? Pero, o sea, hay demasiados libros. Si habéis visto el vídeo que hice con mi marido en la faria del libro, pues sabréis que me compró, pues, infinitos libros. Entonces, la mayor parte de esos libros son novedades. Y no sé, es que me muero de ganas por leerlos todos, es que hay demasiados. Es que, no sé, he elegido este, pero estoy pensando ahora mismo también en el nuevo de Miriam Lejardi, el de No confíes en Asher Hall, que es un libro que es sobre un reality show. Es como un montón de gente en una casa a lo gran hermano, entonces es como, es 100% el tipo de libro que a mí me gusta. O sea, un reality show, un mamarracheo, necesito... No sé, son como demasiados libros y me agobio solamente de pensar que tengo un tiempo limitado para leer, entonces no puedo leerlos todos a la vez. Y hay tantos que sé que algunos no los podré leer ni siquiera este año, sino que tendré que esperar a lo mejor al año que viene o al siguiente. Y es como, no, o sea, no, o sea, demasiados libros que leer y demasiado poco tiempo. Me agobia, me agobia. O sea, me agobia. En fin. Siguiente pregunta es, ¿libros que se van a publicar en la segunda mitad del año y que tienes, pues eso, que necesitas para ya? Y para esto, esta pregunta todos los años me cuesta un montón responderla, porque yo no soy la persona que va contando los días hasta que se publica un libro, ¿vale? Yo me entero de que el libro se publica cuando las editoriales mandan como el boletín de novedades, ¿no? Me llega el email y digo, ah, se ha publicado esto, mira qué bien, comprar. O no me interesa, no lo compro. Pero no, no sé, como que no soy la típica persona que está ahí súper pendiente de, ay, es que en noviembre se va a publicar este libro, voy a apuntarlo en mi calendario. No soy esa persona, ¿vale? Pero siempre me cuesta responder y aquí pues me voy a repetir un poco, porque este libro ya lo he mencionado varias veces y voy a parecer un poco starker, un poco pesada, pero es que el único libro que me viene a la cabeza es que el día 11 de julio se publica entre amigos, no se juega así, de Eli Macías, que es un libro que yo llevo muchísimo tiempo queriendo leer, incluso antes de que se fuese a publicar, porque Eli Macías es mi amiga y en Twitter pues ha comentado muchas veces, pues según lo estaba escribiendo, en plan de, o sea, en ese momento no se llamaba entre amigos no se juega así, sino que era como un hashtag proyecto streamers y yo estaba siguiéndolo en plan de, wow, o sea, un libro de mamarracheo entre varias personas que son streamers, que son personas, pues eso que, no sé, gente pues tipo de Twitch y cosas así, que hacen, creo que no todos son de videojuegos, sino que hay algunos que hacen videos como más de lifestyle, no sé, el caso es que eso son como varias personas y movidas entre ellos y sus cositas y desde que Eli dijo que lo estaba escribiendo yo dije, qué fantasía, necesito leerlo porque ya también suena el tipo de mierda que me gusta a mí y se va a publicar el día 11 de julio, o sea, que para cuando se publique este video será o esta misma semana o la siguiente, así que no hay que esperar mucho, pero no sé, es que es la única respuesta que se me ocurre dar porque es el único libro así que he estado contando los días en plan de, uy, se publica en julio, venga, a ver si llegas a julio que necesito leerlo. Vale, la pregunta número 5 es la mayor sorpresa, ¿no? En plan, un libro que te haya sorprendido porque a lo mejor pensabas que no te iba a gustar y sí que te ha gustado o yo qué sé, sorpresa. ¿Entendéis el concepto de sorpresa? No sé por qué os estoy explicando qué significa la palabra sorpresa. Uno de los libros que más me ha sorprendido este año es Aunque lluvan primavera de Cherry Chick. Es, a ver, tengo que explicarlo porque realmente es un libro que desde que lo tuve en mis manos os dije, buah, me flipa, necesito leerlo y al final pues me encantó y como que no es sorprendente porque desde el primer momento dije suena totalmente a algo que a mí me gustaría. Pero realmente me ha sorprendido porque yo desde autora leí en Navidades el, pues, un libro que sacó de Navidad que también lo tengo por ahí, no sé no me acuerdo ahora cómo se llamaba el libro es Imperfectas Navidades creo que se llamaba el que leí. No sé, el caso es que Cherry Chick es una autora bastante hypeada que yo había visto, o sea, no sé es una autora que ha publicado como 30 libros yo creo que se ha publicado un montón y a la gente le encanta es como que está ahí súper pendiente de todo lo que saca y recomendándolo continuamente o sea, no sé, como que las chicas que leen mucho romance la recomiendan un montón. Y yo la leí por primera vez con el libro este de Navidad y es como que estuvo bien en plan, fue entretenido un libro navideño así, jaja, gracioso y dije, pero es que no es para tanto o sea, porque está la gente tan hypeada con la Cherry Chick o sea, ¿qué ha pasado? ¿por qué la recomiendan tanto? o sea, a mí me ha parecido pues eso, un libro normalillo un libro que te lo pasas bien pero tampoco es como para decir madre mía, Cherry Chick me ha cambiado la vida tengo que leer todo lo que saque sino que es como, bueno pues ya está, un libro para pasar el rato y punto. Entonces yo ya iba un poco a este nuevo libro al de, aunque yo va en primavera en plan de, bueno, pues va a estar bien va a ser un libro entretenido y punto. O sea, a mí este libro me vendió un montón porque la autora yo fui a una presentación que hizo y entre la autora y la editorial nos dijeron vale, es un libro que os gustará si os gustan las chicas Gilmore porque tiene esos vibes así como muy cozy de pueblo pequeño de todos son una gran familia no sé qué y dije a ver, es que las chicas Gilmore es una de las series de mis series preferidas de la vida entera entonces si realmente tienen razón y este libro da vibes a las chicas Gilmore me va a flipar entonces es como que a ver, me sorprendió porque no tenía ninguna expectativa en cuanto a la autora porque ya la había leído antes pero sabía que por el concepto de las chicas Gilmore me iba a gustar pero bueno, me sorprendió mucho por eso porque la autora antes no me había encantado y en este libro me flipó estuve a punto de dar las 5 estrellas al final creo que no leí las 5 que me quedé en 4 pero bueno, es un libro que se sabe, me encantó y ahora sí que tengo más ganas de leer más libros de esta autora a ver si se parecen más a Aunque Lleva en primavera y no al libro navideño pero bueno, este año por cierto va a sacar otro libro navideño así que a lo mejor si el nuevo navideño compensa un poco el anterior no sé que no es que no me gustase de imperfectas navidades o sea, me gustó bastante pero fue como bueno pues ya está, un libro normalito y punto La siguiente pregunta es nuevo autor preferido ya sea porque es un autor debut entonces pues acaba de empezar su carrera y lo has leído y te ha encantado o simplemente que es nuevo para ti que a lo mejor ya lleva publicando mucho tiempo pero no lo habías leído hasta ahora entonces yo para esto me he quedado como con la segunda opción de es nuevo para mí y ha sido Lynn Bender que no solamente me gusta por sus libros sino porque ella es majísima porque la conocí en la feria de libro y la amo el caso es que la... bueno, esto ya os lo he contado por eso lo cuento otra vez que la invitamos en la feria de libro en la LITCO Madrid a dar una charla con nosotros y la he didotear para poder preparar esa charla nos mandaron los libritos que ha publicado hasta ahora entonces realmente de ella solamente he leído uno de esos libros el de Mejor que en las películas pero es que me ha encantado o sea, en plan es que lo leí y fue como qué fantasía de libro es este o sea, es una romcom es un libro de amor súper básico entre un chico y una chica que está en el instituto pero no sé, o sea es como que no tiene nada de especial no sé qué deciros que haya hecho que este libro me guste tantísimo simplemente es eso que al estar leyéndolo te recordaba a la estética romcom de finales de los 90 principios de los 2000 esas romcom antiguas más no sé me encantó me flipó y si todos sus libros son así que yo creo que sí por las rezañas que he leído se va a convertir en una de mis autoras de romántica preferidas y una de esas autoras que voy a estar leyendo continuamente en plan todo lo que saque pues lo leo porque lo necesito y eso encima ayuda bastante que la autora haya sido majésima y que la haya amado en la feria del libro o sea, os estuve hablando con ella un rato ya os he contado varias veces que le regalé una friendship bracelet y yo, entrecambiamos una friendship bracelet y somos amigas para siempre vale, o sea, ya está no hay más vale, la pregunta número 7 es nuevo fictional crush o sea chiquito o chiquita de quien te hayas enamorado una poquita y para esta pregunta normalmente no respondo porque digo es que yo no soy persona de tener crushes en los libros prácticamente desde crepúsculo o sea, no sé es como que siempre os digo lo mismo que yo si peo mucho a los personajes en plan de necesito que os deis un besito ahora mismo pero yo no tengo crushes como tal pero bueno si tuviese que responder a alguien diría Astri Astri no sé cómo se pronuncia realmente el nombre de esta persona de El eco del destino de Iriege Aparente y Selene M. Bascual porque me enamoró y es difícil porque no os puedo hablar nada de este personaje porque sale como a partir de la mitad del libro más o menos no sé es un libro raro porque es un libro como de es un libro de fantasía pero que al principio del todo seguimos a una serie de personajes es un libro coral que se va narrando cada capítulo como desde el punto de vista de un personaje diferente y como a mitad del libro de repente se introducen unos personajes que también tienen narración propia y entonces es como raro o sea es guay no es una queja pero eso es raro porque entonces son realmente protagonistas son personajes que imagino que según avance la saga de Timekeeper pues empezarán a tener más y más y más relevancia pero no os puedo hablar nada de ellos porque eso porque me parecen a la mitad del libro entonces bueno si lo habéis leído Astri amor absoluto enamorada me hallo pero no puedo deciros nada la pregunta número 8 es un libro que te hizo llorar esto me ha costado elegir porque he dicho joder es que no he leído casi libros así como como tristes he estado bastante más motivada este año he estado como más leyendo libros más bonicos no sé al final he elegido Vértigo de Cristina Mellado que realmente me hizo llorar pero no o sea es triste pero no triste o sea no sé cómo explicarlo es al final o sea es un libro romántico vale bueno no es romántico es un libro como de autodescubrimiento y tal de la protagonista pero bueno hay como una una historia de amor ¿no? entre la protagonista y un chiquito y al final del todo de la historia como digo esto sin hacer spoiler hay un epílogo que es como pasados no sé cuántos años y hay un epílogo vale entonces ese epílogo me hizo llorar mucho una vez más no os puedo decir por qué me hizo llorar porque es spoiler de literalmente el final del libro pero fue como eso no es como llorar de ay de repente te da una puñalada por la espalda sino que joy es como triste pero bonito al mismo tiempo pero dices ay no sé me dolió el final de ese libro la verdad pero en sí el libro no es un libro de llorar es un libro bastante chulo pues eso de una persona que está como saliendo de la adolescencia a principios de empezar a ser adulto y no saber qué hacer con tu vida y tal no sé la verdad es que el libro está muy bien pero eso tiene ese momento al final que dices madre mía madre mía la llorera la pregunta número 9 es un libro que te hizo feliz y para este pues tenía bastantes opciones pero me he decantado por de repente tú de Jessica Joyce este es un libro también de romance y me hizo feliz simplemente porque no sé porque el concepto y todo es como súper chulo es un libro en el que una muchacha encuentra cosas sobre su abuela que ya ha fallecido o sea ella tenía como una relación súper cercana con su abuela y ahora cuando su abuela ya no está está descubriendo que realmente le guardó algunos secretos y hay cosas que ella se pensaba que lo sabía absolutamente todo de su abuela y resulta que no entonces se entera que estuvo enamorada de otro hombre que no era que no era el abuelo porque obviamente la señora había tenido vida y se había enamorado de otra gente en otros momentos hasta que al final conoció al abuelo y ya se casaron y fueron felices pero bueno anteriormente había tenido una relación con otro hombre y habían como organizado todo un viaje y al mismo tiempo esta muchacha tiene un rival en el instituto que son no era como su rival en la universidad pero ya son adultos entonces es como que que bueno que sí que hay como esa rivalidad pero cada uno está viviendo su vida pero ella no para como de entrar ahí a facebook o a donde sea para ver al muchacho y decir este con el que me llevaba tan mal en la universidad ahora está triunfando y yo no y bueno pues resulta que la persona de la que estuvo enamorado su abuelo su abuela es el abuelo de este chico entonces tiene que juntarse con este o sea por motivos de la vida se junta con este chico y con el abuelo para hacer ese gran viaje que había organizado la abuela de ella no sé si me lo estoy explicando vale es como que parece así un poco retorcido pero realmente es una chorrada el caso es que se va en un road trip al final con su rival a muerte obviamente es un rivals to lovers vale todos lo sabemos y con el abuelo de todos los libros en los que hay señores mayores son maravillosos porque los señores mayores son los mejores personajes que hay siempre los hacen super cookies super adorables gente maravillosa y pues eso vamos viendo todo este road trip en el que está con este muchacho como poco a poco pues ahí empieza a surgir el amor y está el abuelo que es una persona increíble entonces es un libro que me hizo es que como no puede hacerte feliz si solamente con la sinopsis estoy segura de que os ha hecho felices porque es es maravilloso es maravilloso tenéis que leerlo es un libro que se lee en dos minutos o sea os ponéis en dos minutos y lo habéis terminado de lo que engancha de lo que o sea no sé no es como que estás al rato diciendo que pasará en la siguiente página simplemente no puedes dejar de leer porque te hace feliz y quieres que esa gente sea feliz todos ellos y eso es maravilloso eso el ir descubriendo poco a poco cual fue la historia de la abuela con este señor y no sé es precioso es maravilloso y es un libro que a mi me hizo mucho feliz he dicho que me hizo mucho feliz porque he dicho no sé hablar vale no sé hablar ya lo siento pregunta número 10 es cuál es el libro más bonito que ha llegado a tus estanterías este año esta es la pregunta como superficial en plan un libro bonito da igual el contenido pero sí me encanta hablar de libros bonitos entonces ya que tengo aquí vamos a hablar de este libro que he sacado antes el de El Rey de la Ira que realmente lo que es la cubierta no me gusta mucho porque es así como este brillo raro no me encanta pero solamente por estos cantos pintados de rosa con un dragón o sea es que qué fantasía es esta es que es precioso ya lo he dicho anteriormente pero yo creo que lo voy a poner así en la estantería en vez de así que se vea este canto brillante y que se vea esta parte porque es que es precioso es que me encanta me enamora o sea es una fantasía y otro libro súper bonito que ha llegado recientemente a mis estanterías es este de aquí en la edición especial de los Bridgerdor que también me parece precioso ayuda bastante que mi color preferido sea el morado sí sí lo es pero es que es una fantasía encima es como morado y lila con dorado o sea me encanta amor absoluto a esta edición ya os conté que estas ediciones nuevas que van a sacar de la saga son lo que ha hecho que por fin me decida de una vez a leer los Bridgerton porque nada me había convencido hasta ahora ni las reseñas de la gente ni la serie nada nada me había convencido de leer estas novelas hasta ahora que han sacado unas ediciones bonitas he dicho pues ahora sí que la voy a leer ella persona superficial no me arrepiento vale la pregunta número 11 es ¿qué libros quieres leer antes de que termine el año? demasiados demasiados y no va a ocurrir o sea ya hemos respondido hasta realmente a esto anteriormente cuando os he dicho hay demasiados libros yo no puedo responder a ninguno o sea que os digo es que hay demasiados es que mirad mirad vale hace tanto calor que se me ha apagado la cámara ha salido de repente un aviso que ponía no sé qué ponía algo de que la temperatura muy alta no sé qué que la cámara se apaga chao jamás me ha pasado esto o sea llevo grabando como media hora he llegado a grabar dos horas seguidas sin ningún problema o sea que no es no es porque la cámara esté trabajando mucho sino que hace mucho calor y eso que tengo puesto el aire acondicionado o sea fatal el caso que yo os quería enseñar esto no que son mis estanterías de libros pendientes entonces realmente todos estos libros son los que quiero leer antes de que termine el año ¿va a ocurrir? no no solamente lo que está en la estantería sino que mirad también por aquí abajo ya ha llegado un punto en el que no me entran y tienen que estar aquí apiladas almacenadas entonces mira no sé qué hacer ¿vale? pero todos estos libros yo los quiero leer todos y cada uno de ellos necesito necesito leerlos ya todo esto antes de que termine el año ¿va a ocurrir? no obviamente no pero yo en fin o sea esta es mi respuesta todos estos son los libros que tengo que leer antes de que termine 2024 no sabría deciros qué más y bueno eso son todas las respuestas a las preguntas del tag esta vez me he quedado con las preguntas originales otros años lo que he hecho ha sido meter más preguntas en plan cuando os hablo de el libro preferido pues hacía como la contraparte de el libro que más he odiado pero esta vez he dicho venga vamos a mantener unos positivos pero decidme si queréis hacer si queréis que haga como el anti-book tag de mitad de años como no sé hablar de todas estas preguntas pero al contrario ¿no? de libro que te ha sorprendido pero para mal libro más feo libro yo qué sé no sé a lo mejor puede ser gracioso a lo mejor no contadme si queréis también eso que si no pues nos quedamos nos quedamos con esta versión del tag más bonita y más positiva y ya estaría contadme vosotres cuál es el mejor libro que habéis leído hasta ahora este 2024 contadme en los comentarios a ver si no sé aumenta más mi lista de pendientes como ya es pequeña pues que aumente un poco más y ya está si habéis llegado hasta esta parte del vídeo dejadme el emoticono de una ola para que me entere yo que no llegáis a fernar del vídeo y quiénes no os recuerdo que abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace a todas mis redes sociales por si queréis seguirme también por ahí esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo hasta entonces un beso chao